¿Qué es el candidato de la coalición? Ahora volvió a ser, pero ahora viene con la facultad legal de ser reelecto. Hay muchos bemoles, hay muchos claroscuros en su gobierno. El escándalo creo que este señor Jorge Brizuela le afectó muchísimo, pero muchísimo. Lamentablemente no se desligó de él, no se deslindó. Y bueno, hay que ver qué tanto le va a seguir afectando este tema. No hay quizás, el pretexto sea el coronavirus, pero no hay un precedente de una obra pública que los tulumnenses pudieran decir... Recordarlo por ahí esta obra, ¿no? Exacto. Mira, esto que hiciste vale la pena subrayarlo para tu reelección. No la hay. Es un caso muy difícil. Es decir, si Morena lograra a Marciano, Marciano Tzul, que también fue presidente municipal, pero si lograra la candidatura de Morena, seguramente sería un choque de trenes muy fuerte. Muy fuerte porque Marciano tiene mucha gente y tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. También durante su gobierno fue muy cuestionado. Hubo también mucha inseguridad. No hubo grandes obras tampoco. O sea, no tiene un precedente también histórico muy elemental. Pero ahí yo creo que es más que nada una lucha como la de las pandillas de Nueva York. Sí, es a ver quién es más fuerte, quién tiene mejores guerreros y quién sale vivo. Sí, es a ver quién es más fuerte, quién tiene mejores guerreros y quién sale vivo.